El cilindro está en su lugar. Limpiamos un poquito la tapa. Usamos una esponja abrasiva que no raya la superficie para eliminar cualquier resto de carbonilla que pueda impedir el buen sellado de la cámara de combustión. También limpiamos la carbonilla acumulada a lo largo de los 45 años de uso para dejar una cámara de combustión limpia. Ahora procedemos con un desengrasante y luego armamos. Gracias.